Mi alma Alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él que es grande maravillas ha hecho en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él que es grande maravillas ha hecho en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él que es grande maravillas ha hecho en mí Es santo su nombre Él que es grande maravillas ha hecho en mí